Me parece una vergüenza que estos dos vayan de siervos de Dios y tal. No se pongan de acuerdo, estén peleados. Y que aquí esto es una lucha de egos, de machos alfa. Me encantaría serlo, pero no, pero paso. Yo te lo dije. Yo os invito a podcast. Estamos aquí para... Y me has dicho que no iba a estar Quique. Ya, pero yo pensaba que era buena idea. No, tío, te lo dije. A mí luego los fans de 10 me insultan en privado muy evangélicos. A mí los fans de 10 me han insultado mucho también. No, no, no. A mí los fans de 10 me han insultado. Pero gritando… O sea, yo creo que… Yo creo que ni Damaris ni Nati estarían conformes con esto. A ver, y no te has ido… A mí no. No te has ido el payaso ahora. Voy a hacer el dramita, voy a hacer el dramita. Me voy a hacer el dramita. Que es mi casa y dentro de tu casa y te llamo. A mí no me dejes con este, ¿eh? Muchas veces. A mí no me dejes con ese, que te voy a meter en una que vas a flipar. Eres un pesao. Eres un pesao, tío. Yo tengo un millón, yo tengo dos millones, yo tengo tres millones. Pues ¿sabéis qué os digo? Que yo tengo dos hijos. No, pero tú bien, bien, que nos invitas… Yo por mis hijos ¡pato! … rico tú y luego no nos das ni una ofrendita ni para pagarnos la solita. A ver, en esa tienes razón. ¿Tienes razón o no? Porque esa se la has hecho a él, a mí y a Kike. A mí no me ha pagado ni una vez. Escucha, 50 capítulos, Itiel. ¿Cuánto te ha dado? 50… Cero euros. El único problema aquí es que el predicador con más seguidores de Latinoamérica sigue teniendo menos seguidores que yo. Pero Aleira, ¿no? Escúchame, tío, que ya estamos mayores pa' tirar peluches. Que vengan aquí a mi casa… Pero por lo menos vendo, no como los tuyos, que no se vende ni uno. Eh, pero tío… Ahí tío también tienes razón. Pero eso sobra, tío. A ver si la culpa de todo la va a tener Lucas Leys y estamos haciendo el tonto. No metamos… No metamos más discordia. Vale, ya está. Kike, perdóname. Pero delante de la cámara… Es que, claro… Delante de la cámara queda muy bien. Delante de la cámara queda muy bien la reconciliación, para vender más… Tío… No, no, pero vamos a intent… ¿Y tú ya te has reconciliado con Marco Vidal? ¿Tú ya te has reconciliado con Marco Vidal? Cuando me invite a su iglesia a predicar, hablamos. Ale, escúchame, que estás en el micro, que no se te oye. Que no se te oye sin el micro. Intento… Intento pedir perdón y no se valora. ¿Qué va, tío? ¡Grábalo, grabalo! Mira, lo que acabas de hacer me ha demostrado… ¡Claro, me ha demostrado que me ha demostrado que… ¡Tío! Tío, paso, 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 paso. No, 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 no… ¡Paso, tío! Chicos, no nos podemos ir aquí así. El performance y te el arroyo, robiendo cosas. Es lo único que se hace en la telecación. Paso, paso, paso. Escuchad, escuchad. Encima, tío, encima, tío, lo que haces beber vino malo, tío. Escuchadme. Esto es lo que pasa cuando hay discordia. ¡Gracias! lifespan 2 2 3 3 4 5 6